Hola, muy buenos días y bienvenidos otra vez a Mr. Javier English Academy. Hoy continuamos con una nueva lectura para aprender inglés, la lectura del capítulo 9 de Robin Hood, en las cuales vamos a aprender sobre una visita que el sheriff de Nottingham le hace al padre de Marianne. Y la reacción de esta, ¿qué pasará en esta relación que este hombre quiere forjar? Pues lo veremos en este capítulo. Ahora bien, más importante que eso es lo que vas a aprender hoy. Vas a ver ejemplos del uso de la palabra about, varios ejemplos de eso, el uso de varios adverbios, nuevas palabras relacionadas con la cuestión religiosa y de esa época, unas pocas, también frases cortas, completas, formadas al juntar las palabras, y el uso de varios tiempos en medio de esta lectura en pasado simple, lo cual nos deja ver en acción el género narrativo de una forma bastante completa. Entonces va a ser una clase beneficiosa de la cual tú vas a aprender inglés como en las otras lecturas para aprender inglés. Entonces sigue conmigo hasta el final para que no te pierdas de este valioso material. Y para que no te pierdas las lecturas que vienen, no te olvides de darle like, seguir al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones y así te mantienes al día con las nuevas publicaciones que hago. Asimismo hay otros videos que son también clases de inglés que te van enseñando detalles sobre la gramática inglesa. No te los pierdas, búscalos en el canal que también te van a servir, así como los videos sobre aprender con las canciones en inglés que están muy buenos. Y si quieres mostrar tu apoyo al canal, si piensas que este material es útil para ti y has derivado beneficio de él, lo puedes hacer a través de una pequeña donación en los supergracias, por lo cual te agradezco, y recuerda que eso me ayuda a seguir produciendo más contenido y de calidad para todos. Sin más entonces, continuemos con la lectura. Chapter 9. The Sheriff's Visit The next day, the sheriff arrived at Lord Fitzwalter's house with twenty horsemen. Lord Fitzwalter watched them through a window. He was not happy. He wants to talk about yesterday's fight, he said to his daughter. And you're nearly fouled too. Please, go to your room. I will speak to him. I do not want to speak to the sheriff's father, said Marianne. But I will listen behind the door. Marianne left the room, and a minute later, the sheriff walked in. My Lord Sheriff, began Lord Fitzwalter. I am sorry about the fight yesterday, but your men... No, no. I do not want to talk about that, said the sheriff. He put his hand on Lord Fitzwalter's arm and smiled. I want to speak to you about your daughter, the Lady Marianne. Ah, Marianne, said Lord Fitzwalter unhappily. Marianne is a good girl, but she does not always listen to me. Perhaps one day, a husband will... Ah, yes, said the sheriff, and smiled. Well, I am looking for a wife, and I would like to marry your daughter. I like a strong woman, and Marianne is also very beautiful. I will be a good husband. I have lands, money, and important friends. My Lord, what can I say, said Marianne's father. He was now very unhappy. Marianne wanted to marry Robin and no other man. He knew that. You are very kind. I will talk to Marianne, but... I will come back tomorrow, said the sheriff. Remember, Prince John is my very good friend. He can be your friend too. Think carefully. That evening, Marianne and her father talked for a long time about Robin, the sheriff, and Prince John. Marianne, why don't you marry the sheriff, said her father. He is rich and important, and he is a friend of Prince John. I am afraid of the prince. Please marry the sheriff and forget Robin Fitzhud. Marianne took her father's hand. Father, I am sorry to bring you so many problems. I will not marry the sheriff, but he will be angry with me. Not you. Listen. Tomorrow, I will leave the house very early and stay with my uncle. The sheriff will come late in the morning. Tell your men to look for me. Look in every room. Be very angry. Then the sheriff will think that you know nothing. You are right, Marianne, said her father. You will have to marry the sheriff or live here. Go then to my brother's house, but who will go with you? Good friar Tuck is staying here tonight, answered Marianne. He will help me. That fat churchman, said her father. He is a strange friar. He fights too well for a churchman. People said that the abbot of St. Mary's hates him. The friar had to leave the abbey. Friar Tuck does not like the abbot because the abbot takes a lot of money from the villagers, answered Marianne. Friar Tuck says that the church has to help poor people. Hmm, said her father. The abbot does live very well. He is a greedy man. Friar Tuck is greedy too. He eats more than ten men. But he is a brave man and very strong. Yes, take Friar Tuck with you. Muy bien, y eso es con la lectura lenta, hasta ahí. Ahora, escúchala un poquito más rápido, por favor, para que practiques y aumentes tu velocidad. No te vayas. Sigue con la lectura. Este ejercicio es importante para ti. Debes desarrollar la capacidad de ir entendiendo un poco más rápido. Quédate conmigo. Chapter 9, The Sheriff's Visit The next day, the sheriff arrived at Lord Fitzwater's house with twenty horsemen. Lord Fitzwater watched them through a window. He was not happy. He wants to talk about yesterday's fight, he said to his daughter. And you nearly fucked too. Please, go to your room. I will speak to him. I do not want to speak to the sheriff, father, said Marianne. But I will listen behind the door. Marianne left the room, and a minute later, the sheriff walked in. My lord, sheriff, began Lord Fitzwater. I am sorry about the fight yesterday, but your men... No, no, I do not want to talk about that, said the sheriff. He put his hand on Lord Fitzwater's arm and smiled. I want to speak to you about your daughter, the lady Marianne. Ah, Marianne, said Lord Fitzwater unhappily. Marianne is a good girl, but she does not always listen to me. Perhaps one day a husband will... Ah, yes, said the sheriff and smiled. Well, I am looking for a wife, and I would like to marry your daughter. I like strong women, and Marianne is also very beautiful. I will be a good husband. I have lands, money, and important friends. My lord, what can I say, said Marianne's father. He was now very unhappy. Marianne wanted to marry Robin and no other man. He knew that. You are very kind. I will talk to Marianne, but... I will come back tomorrow, said the sheriff. Remember, Prince John is my very good friend. He can be your friend, too. Think carefully. That evening, Marianne and her father talked for a long time about Robin, the sheriff, and Prince John. Marianne, why don't you marry the sheriff, said her father. He is rich and important, and he is a friend of Prince John, and I am afraid of the prince. Please, marry the sheriff, and forget Robin Fitzhut. Marianne took her father's hand. Father, I am sorry to bring you so many problems. I will not marry the sheriff, but he will be angry with me, not you. Listen. Tomorrow, I will leave the house very early and stay with my uncle. The sheriff will come late in the morning. Tell your men to look for me. Look in every room. Be very angry. Then, the sheriff will think that you know nothing. You are right, Marianne, said her father. You will have to marry the sheriff or live here. Go then to my brother's house. But who will go with you? Good friar Tug is staying here tonight, answered Marianne. He will help me. That fat church man, said her father. He is a strange friar. He fights too well for a church man. People say that the abbot of St. Mary hates him. The friar had to leave the abbey. Friar Tug does not like the abbot because the abbot takes a lot of money from the villagers, answered Marianne. Friar Tug says that the church has to help poor people. Hmm, said her father. The abbot does live very well. He is a greedy man. Friar Tug is greedy too. He eats more than ten men. But he is a brave man and very strong. Yes, take Friar Tug with you. Muy bien. Y ya que terminamos la parte de la lectura, si no captaste todo, vamos a ver las ideas principales. Sigue conmigo para que veas de qué se trata todo esto. Vamos adelante. Bien, en el capítulo anterior, el capítulo 8, vimos que el padre de Lady Marianne dio una fiesta. Una fiesta grande donde se invitaba tanto a nobles como a la gente de la aldea, a los comunes. Y que a esa fiesta también asistió el sheriff de Nottingham con la intención de encontrarse con Robin y hacerlo atrapar por sus hombres. Y en esa pelea se desató, perdón, en esa fiesta se desató una pelea, pues aparecieron 10 hombres de Robin Hood y se dieron de golpe con los hombres del sheriff. Y que incluso Marianne había sacado su espada de forma amenazante para tratar de pelear y el padre la detuvo. Bien, después de eso, tenemos ahí el escenario del siguiente capítulo. Dice, Al día siguiente, el sheriff llegó a la casa de Lord Fitzwater with 20 horsemen, con 20 hombres. Y este señor, Lord Fitzwater, que es el papá de Marianne, observaba a la ventana, por la ventana, que estos llegaban y no se sentía feliz por eso. Y él se dijo a sí mismo, He wants to talk about yesterday's fight. Él quiere hablar conmigo acerca de la pelea de ayer. Bueno, no se lo dijo a sí mismo, se lo dijo a su hija y le recalcó. Y tú casi te pones a pelear ahí. Y le dijo, ándate a tu cuarto que yo voy a hablar con él. Y Marianne le dijo ahí, I do not want to speak to the sheriff, father. Yo no voy a hablar con él, con ese sheriff, papá, pero sí voy a escuchar detrás de la puerta. Es terrible, Marianne. Es terrible. Entonces Marianne salió del cuarto y the sheriff walked in. El sheriff entró a la habitación donde estaba el padre. Y se adelantó el padre de Marianne a decirle, I am sorry about the fight yesterday about your men. Yo siento, lo siento mucho por la pelea de ayer, pero sus hombres, y ahí lo cortó el sheriff y le dijo, no, no, no. I do not want to talk about that. Yo no quiero hablar sobre eso. No, no quiero hablar sobre eso, dijo el sheriff. Y le puso la mano en el hombre y le dijo, I want to speak to you about your daughter, Lady Marianne. Yo quiero hablar con usted sobre su hija, Lady Marianne. Y dijo el padre, oh, Marianne, lo dijo de una forma que no se sentía feliz, ¿no? Que es una buena chica, pero que no siempre lo escucha. Le dijo, perhaps one day a husband will. Tal vez un día un hombre, un esposo podrá o hará. Y ahí lo volvió a cortar, la frase, este hombre, el sheriff. Y le dijo, sí, justo sobre eso quería hablar, sobre el matrimonio. Y le dice de frente, I would like to marry your daughter. Yo quiero, me gustaría casarme con su hija. ¿Por qué? Me gusta porque es una mujer fuerte y es además hermosa. Y yo seré un buen esposo porque tengo tierras, dinero y amigos importantes. Y el papá le dice, my lord, what can I say? Mi señor, ¿qué puedo decir? Y él sabía, pues, que a Marianne no le gustaría eso porque ella quería casarse con Robin Hood. Y entonces le dice, you are very kind. I will talk to Marianne, but. Usted es muy bondadoso, yo hablaré con Marianne, pero, y lo vuelve a cortar este hombre. Y le dice, I will come back tomorrow. Yo vendré aquí mañana, dijo el sheriff. Recuerde, recuerde que el príncipe Juan, el prince John, es mi buen amigo y él también puede ser su buen amigo. Piense cuidadosamente, le dice. O sea, estaba tratando de coaccionarlo con esto del príncipe Juan. Terrible este sheriff. Entonces, esa noche, Marianne and her father talked for a long time. Marianne y su papá hablaron por un largo tiempo. Y sobre toda esta situación, Robin, el sheriff, el matrimonio y el príncipe Juan. Y el padre de Marianne le dijo, Marianne, why don't you marry the sheriff? ¿Por qué no te casas con el sheriff y te olvidas de Robin Hood? Él es rico, él es importante, es amigo del príncipe Juan. Y yo temo de este hombre, del príncipe Juan. Olvídate de Robin. Y Marianne le tomó la mano y le dijo, father, I'm sorry to bring you so many problems. I will not marry the sheriff. Padre, siento causarte tantos problemas, pero no me casaré con el sheriff. Y como sé que él se enojará conmigo, ella le dijo un plan que tenía. Tomorrow, I will leave the house very early and stay with my uncle. Mañana, yo dejaré la casa bien temprano por la mañana y me iré a vivir con mi tío. Entonces, cuando venga el sheriff tarde por la mañana, tell your men to look for me. Look in every room, be very angry. Dile a tus hombres que me busquen, que busquen en todo cuarto, en todos los cuartos y que se muestren muy enojados. Y entonces el sheriff pensará que no sabes nada, que no que la estás protegiendo. Y el padre le dijo, you are very right, Marianne. Tú eres, tú tienes mucha razón, Marianne. Le da la razón a Marianne sobre su plan, dijo el padre. Entonces, tienes razón. O tendrías que casarte con el sheriff o salir de aquí. Entonces, ándate, ándate donde mi hermano. Pat, pero le pregunta, who will go with you? ¿Quién va a ir contigo? Y ella le dice, good friar talk. El buen friar le talk. Él está quedándose aquí y he will help me. Él me va a ayudar. Y él le dice ahí, that fat church man. Ese hombre de la iglesia gordo. Ese gordo de la iglesia. Y le dice que no tiene una buena fama, que es un fraile extraño, que peleaba muy bien. Y que el abbot of St. Mary hates him. El abbot de Santa María lo odiaba a este fraile. Y tuvo que dejar la abadía por eso. Este fraile es uno de los personajes claves también. Así como Little John y el otro Will, no sé cuánto, no me acuerdo el apellido. Ya van apareciendo los personajes claves en esto. El fraile talk o fry talk es también un personaje importante. Gordo, comelón, buen luchador, con una vara que tenía. Es un personaje importante. Y entonces le dice la hija, friar talk does not like the abbot because abbot takes a lot of money from the villagers. A friar talk no le gusta el abbot porque el abbot le quita un montón de dinero a los aldeanos, le dijo Marianne. El fraile decía que la iglesia tiene que ayudar a los pobres más no quitarles sus riquezas. Dijo el padre. Otra vez se dejó convencer por la hija. Pero es que tenía razón la hija. Además el padre era un hombre bien bonachón y la amaba a su hija. Entonces él dijo, bueno, el abbot vive muy bien. Eso muestra que estaba robando. Pero él le dice, bueno, el fraile también es codicioso porque come por 10, le dice. Pero el punto bueno que tiene, lo que dice al final es, but he's a brave man and very strong. Él es un hombre valiente y muy fuerte. Entonces anda, vete con él. Y ahí se va Marianne a vivir con su tío con la bendición de su padre. Ahora sigamos nuestro camino de aprendizaje aquí con este video. Vamos a ver las palabras principales, las frases que se hacen. Vamos a ver las nuevas palabras. Vamos a ver el uso de adverbios. Pon atención al uso de about que ya viene en esta lectura. Sigamos. Tenemos next day. Next day. Próximo día al día siguiente. Sheriff. Sheriff. Este funcionario judicial. Lord. Lord. Señor. Así se dirigían a los nobles. Significa señor. Eso no se usa ahora más que cuando hablas con la realeza. Ahora es mister. Sir. Ya. En una sociedad más democrática. Twenty. Twenty. Veinte. Horsemen. Horsemen. Hombres de a caballo. Twenty. Horsemen. Veinte hombres de a caballo. Them. Them. Ellos. Through. Through. A través. A. Una. Ventana. Through. A window. A través de una ventana. Not. No. Happy. Feliz. Not happy. No. Feliz. About. About. Acerca de. Yesterday's. De ayer. Fight. Pelea. About. Yesterday's. Acerca. La de ayer. Pelea. Acerca de la pelea de ayer. Aquí tenemos el primer uso de about. Acerca de. Your. Your. Room. Tu cuarto. Tu cuarto. Un posesivo. Your room. Tu cuarto. Daughter. Daughter. O daughter. En americano. Significa hija. Nearly. Nearly. Casi. Casi. Tu. También. También. Tu. Him. A él. O con él. Father. Father. O en americano. Father. Padre. Behind. Detrás de. Da. La. Door. Puerta. Behind the door. Detrás de la puerta. Fíjate. Una frase chiquita ahí. Minute. Minute. Minuto. Fíjate bien en las frases que se van formando. Porque esas frases te van enseñando cómo tú también puedes formar frases. Recuerda el consejo que di en los dos videos anteriores. Coge las palabras y anda formando frases. No te exijas perfección. Empieza a jugar con las palabras. Haz que tu mente lo vea como un juego. Un juego chévere. Como el scrabble que se forman, no lo he jugado, pero he visto que se forman palabras, se forman frases con las palabras. Así mismo es esto. Aprende esas palabras. Por ejemplo, acá te dije through a window. A través de una ventana. Si lo pongo con them, them through a window. A ellos a través de una ventana. Acá la otra frase que acabamos de hacer, behind the door. Detrás de la puerta. Y acá tengo otra. Sorry, lo sentía, about, acerca, de, la, fight, lucha, yesterday, ayer. Sorry about the fight yesterday. Lo siento acerca de la pelea ayer. Fíjate. Una frase que ya tiene sentido. Mezclando solamente las palabras. Y no hay verbo. Si lo complicado es el uso de los verbos. Pues empieza a formar palabras sin los verbos. Que le den sentido y verás como tu mente capta, capta más el inglés, capta más el inglés. Para hablar inglés, tu mente debe tener las bases. Luego, cuando necesitas hablarlo, con esas bases, ya sale. Mira, yo escribo blogs. Escribo un blog en inglés y el blog de la academia y escribo otras cosas en inglés. Y a veces también cuando converso con gente nativa, amigos míos, salen de mi mente palabras que yo hace tiempo no uso, pero que aprendí por medio de la lectura. Y las saco dependiendo de la situación. También cuando doy las clases con los estudiantes o cuando estoy inspirado y escribo el blog. ¿Sí? Es un blog sobre tecnología, sobre computación, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, de eso se trata. Tú vas poniendo la información en tu mente y cuando la necesitas, tu mente la saca. Porque la función de tu mente es facilitarte la vida. Entonces, ella va a hacer uso de los recursos que tú le das. Si no le das los recursos, no puede hacerlo. Por eso es que la gente no aprende inglés. Porque se conforman con una o dos clases. Solo ver lo de las clases. No hacer más esfuerzo. No exponerse más. Y entonces la mente dice, bueno, esto es así y nada más. Entonces, no, tienes que seguir dándole más material. Cuando lo necesite, lo saca. Haz estos ejercicios. Vas a ver que te va a ayudar mucho. Sigamos. No más consejos ahí. About that. About that. Acerca de eso. Otra minifrase. Acerca de eso. About your daughter. About your daughter. Acerca de su hija. Fíjate. Acerca de la frase. Ya tenemos aquí, por lo menos ahí van cuatro ejemplos de about. About yesterday's fight. Acerca de la fiesta de ayer. Sorry about the fight. Lo siento. Acerca de la fiesta. About that. Acerca de eso. About your daughter. Acerca de su hija. Ahí está lo que te prometí al inicio. Varios ejemplos del uso de about. Mira. Sorry about that. Es una frase de uso diario en los Estados Unidos. Y sé que en Inglaterra también. Sorry about that. Lo siento por eso. Sorry about that. Algo pasa. O rozaste con alguien. Oh, I'm sorry about that. Lo siento por eso. Entonces, es importante que te grabes el uso de about. Acerca de. Lo siento acerca de esto. ¿Sí? Bien. Sigamos. Unhappily. Unhappily. Un adverbio. Infelizmente. De manera infeliz. Gere. Gere. Chica. Not. No. Always. Siempre. Not. Always. No. Siempre. To. A. Me. To me. A mí. También significa para mí. En otros casos. Perhaps. Tal vez. One. Un. Day. Día. A. Un. Husband. Un esposo. Perhaps. One day. A husband. Tal vez. Un día. Un esposo. Y ahí se queda la frase porque la cortan. Más abajo dice wife. Wife. Esposa. Mira. Aquí tienes los dos opuestos. Husband. Esposo. Wife. Esposa. Husband. Esposo. Wife. Esposa. Usa about. Con esas dos. About your husband. Acerca de tu esposo. About your wife. Acerca de tu esposa. ¿Sí? Ahí forma frases. Puedes usar unhappily. Unhappily. Your wife. Infelizmente tu esposa. Por ejemplo. Ok. Your. Su de usted. O tu yo. Tu. Daughter. Tu hija. Your daughter. O your daughter. En americano. Your daughter. Tu hija. Su hija. Strong. Fuerte. Woman. Mujer. Strong. Woman. Mujer fuerte. Puedes usar aquí. Wife. Strong. Woman. Your. Le añades his. Your wife is a strong woman. Una mujer fuerte. Y ya tienes una frase. Uniendo las palabras. A eso es a lo que yo me refiero. Your wife is a strong woman. Tu esposa es una mujer fuerte. Y si quieres hacerlo con el esposo. Your husband is a strong man. Tu esposo es un hombre fuerte. Sencillo. Hazlo. Hazlo. Lands. Lands. Tierras. Money. Dinero. Important. Importante. Friends. Amigos. Lands. Money. Important. Friends. Tierras. Dinero. Y amigos importantes. Very. Muy. Unhappy. Infeliz. Very. Unhappy. Muy. Infeliz. No. No. Other. Otro. Man. Hombre. No. Other. Ningún otro hombre. Very. Muy. Kind. Bondadoso. Very. Kind. Muy. Bondadoso. Back. De regreso. Tomorrow. Mañana. Back. Tomorrow. De regreso. Mañana. Remember. Remember. Recuerda. Very. Muy. Good. Bueno. Friend. Amigo. Very. Good. Friend. Muy. Bueno. Amigo. Muy. Buen. Amigo. Y si le pones Mike que está antes de eso. My. Very. Good. Friend. Mi. Muy. Buen. Amigo. You. Otra frase. ¿Te fijaste? Otra frase cortita con sentido. Your friend. Tu amigo. Tu también. Your friend too. Tu amigo también. Otra frase más. Tu amigo también. Otro adverbio. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. Puedes añadirlo a cualquier cosa que tenga que hacerse cuidadosamente. Por ejemplo. Leer. Read. Carefully. Lee cuidadosamente. Manejar. Drive. Drive. Carefully. Como consejo que se lo dice a alguien. Hey. Drive. Carefully. Maneja cuidadosamente. ¿Sí? Está comiendo algo con espinas. Eat. Carefully. Come con cuidado. Un pescadito. ¿No? Que siempre se van a la garganta. Eat. Carefully. Come cuidadosamente. Y así por el estilo. Escribe. Write. Carefully. ¿Sí ves? Así lo puedes usar. Los adverbios le añaden más significado a los verbos. ¿Sí? Sigamos. Evening. Evening. Noche. For. Por. A. Un. Long. Largo. Time. Tiempo. About. Acerca de. Todo junto. Otra frase es eso. For a long time about. Por un largo tiempo acerca de. ¿Sí? Una vez más. For a long time about. Por un largo tiempo acerca de. Ahí tienes otra frase. Reach. Reach. Rico. Important. Important. Importante. Afraid. Afraid. Temeroso. Fathers. Fathers. De el padre. Hand. Mano. Fathers. Hand. De la mano del padre o la mano del padre. Sorry. Sorry. Sentido. So. Tanto. Tan. Many. Muchos. Problems. Problemas. So many problems. Tantos problemas. Tantos. Muchos problemas. O simplemente tantos problemas. Otra mini frase que te puede servir. Seguimos. Angry. Enojado. Enojada. With. Con. Me. Conmigo. Angry. With me. Enojada. Conmigo. Enojado. Conmigo. Molesto. Conmigo. Molesta. Conmigo. Not. No. You. You. Si lo mezclamos todos. Angry with me. Not you. Molesto. Conmigo. No contigo. ¿Sí? Ahí está una frase. Otra. Listen. Listen. Escucha. Tomorrow. Tomorrow. Mañana. Very. Muy. Early. Temprano. Very early. Muy temprano. Todo junto aquí. Tomorrow. Very early. Mañana muy temprano. Bien. Tienes otra frase. My. Mi. Uncle. Tío. My uncle. Mi tío. Late. Tarde. In. En. La. La. Morning. Mañana. Late in the morning. Tarde. En la mañana. O tarde por la mañana. In. En. Every. Cada. Room. Cuarto. In. Every room. En cada cuarto. ¿Sí? Ahí tienes otra frase. Yo te prometí frases. Ahí tienes las frases. Very. Muy. Angry. Enojado. Very angry. Muy enojado. Muy molesto. Nothing. Nothing. Nada. Right. Right. Correcto. Razón. En lo correcto. Justo razón. My. Me. Brothers. De mi hermano. House. Casa. Todo junto. My brother's house. De mi hermano de la casa. O la casa de mi hermano. My brother's house. Yo sé que es un poquito enredado eso. Pero lo que quiero es que esté separadito para que tú veas cómo funciona el apóstrofe ese. Que está ahí clavado. Y que indica de aquello que está antes del apóstrofe ese. En este caso del hermano. El hermano está ante brothers. Está antes del apóstrofe ese. Entonces dice del hermano. ¿Sí? Ok. Con. You. Contigo. With you. Contigo. With you. Contigo. Here. Aquí. Tonight. Esta noche. Here. Tonight. Aquí. Esta noche. Fat. Gordo. Church. Iglesia. Man. Hombre. Fat. Church. Man. El hombre gordo de la iglesia. O gordo de la iglesia. Strange. Extraño. Friar. Fraile. Strange. Un fraile extraño. Anteriormente aprendimos la palabra abbot. Es abat. Friar. Es fraile. Entonces ya tenemos dos nombres de órdenes religiosas. Church man. Church man. Hombre de la iglesia. Y hay dos palabras mezcladas. Church. Iglesia. Man. Hombre. De. La. Abbie. Abadía. De. Abbie. La abadía. La abadía es un tipo de iglesia. Nada más que eso. Y el jefe de la abadía es el abbot. Y el ayudante del abbot es the friar. El fraile. Así era la cosa en esa época. También hay frailes en la iglesia católica. En ciertas órdenes de la iglesia. Abbot. Abbot. Abad. Ahí están los dos, ¿no? Friar. Abbot. Friar. Abbot. Mira. Por esto es superior la lectura. Y por esto es superior la lectura de estos libros. Porque no solo estás aprendiendo sobre la cultura que formó el pensamiento de esta civilización de habla inglesa. ¿Sí? Así como leer a Cervantes, leer el mío Cid y leer los libros escritos en este hermoso idioma que nosotros tenemos que es español, para mí el idioma más bello del mundo, está dentro del marco cultural de nosotros. Nuestros autores latinoamericanos nos dan una visión del mundo. Lo mismo ellos. ¿Cuándo en una conversación normal con cualquier nativo, a menos que estén hablando sobre la literatura del medioevo o Robin Hood? ¿Cuándo en una conversación normal va a salir la palabra Abad y Fraile? Dime, ¿cuándo? Va a ser muy raro que eso suceda. Si es que la lectura no tiene ese hilo rector. Por eso es superior la lectura en muchos sentidos. Así que por favor, métele ganas a la lectura. Métele ganas. Aprendes mucho más. Abad, Fraile. Difícilmente lo hubieras aprendido en otra situación. A un lot, montón, of the money, dinero, from the, da, los villagers, aldeanos. A lot of money from the villagers. Un montón de dinero de los aldeanos. A lot of money from the villagers. Fíjate, ahí hay una frase más larguita. Luego, poor, pobre, people, gente. Poor people, pobre gente o gente pobre. A, un greedy, codicioso, man, hombre. A greedy man, un hombre codicioso. More, más, than, que, ten, diez, men, hombres. More than ten men, más de diez hombres. A, un brave, valiente, man, hombre. A brave man, un hombre valiente, un valiente hombre, un hombre valiente. Ahí, fíjate, dos frases más. Tres, more than ten men, más de diez hombres, más que diez hombres. Y no solo eso es una frase, es un comparativo. Más que diez, más que diez. ¿Sí? A greedy man, un hombre codicioso. Y acá, a brave man, un hombre valiente. Más frases. Very, muy, strong, fuerte. Very strong, muy fuerte. With, con, you, contigo. Contí, contigo. With you. Muy bien, y terminamos ahí esa parte. Ahora vamos a ver los verbos. Sigue conmigo, que aquí aprendes más. Continuamos con los verbos de la lectura. Arrived, llegó, at, a. Arrived, at, llegó, a. En realidad dice, llegó, en. Pero en este contexto, at, significa, a. Arrived, en, arrived, at. Llegó, a. Llegó, en, o llegó, a. Watched, watch, observó, them, ellos. Watched, them, observó, a ellos, los observaba. Through, a través. Through, a través. Watched, them, through. Los observaba, a través de. Was, no, was, era, not, no. Was, not, era, no, no era. Once, quiere, to, talk, hablar. Once, to, talk, quiere, hablar. Once, to, talk. Set, dijo, to, a. Set, to, dijo, a, le dijo, a. Nearly, nearly, casi, fought, fought, peleaste, tú, también. Nearly, fought, tú, casi peleaste, también. Go, anda, to, a. Go, to, anda, a. Will, futuro, speak, hablar, to, a, him, él. Will, speak, to him. Futuro, hablar a él, hablará a él o hablará con él. Do not, no, want, querer, to speak, hablar, to, a. Do not want to speak to. No, querer, hablar a. No, quiero, hablar con. No, quiero, hablar con. No, quiero, hablar a. ¿Por qué speak to and speak with? Porque la forma más común es speak to, hablar a. Ellos no dicen hablar con. Sí hay casos en que se menciona speak with. Yo escuché al Príncipe Carlos decir speak with en un discurso. Pero es una excepción. Lo más común es que digan speak to. También talk to, lo mismo. Marry to. Son formas comunes que ellos usan. Set, set, dijo. Will, futuro, listen, escuchar. Will, listen, futuro, escuchar, escuchará. Left, left, dejó, salió, da, él. Left, de, salió de él. Walked, walked, caminó, in, adentro. Walked in, caminó hacia adentro. Begin, begin, comenzó. I am, yo estoy, sorry, sentido, about, acerca de. I am sorry about. Yo estoy sentido acerca de o lo siento acerca de. Do not, no, want, querer, to talk, hablar. Do not, want, to talk. No querer hablar, no quiero hablar. Put, puso, on, encima. Put, on, puso encima. Smiled, smiled, sonrió. Want, querer, to speak, hablar, about, acerca de. Want, to speak, about, quiero hablar acerca de. Set, set, dijo. Unhappily, infelizmente. Set, unhappily, dijo. Infelizmente o lo dijo de forma no feliz. Is, es, a, un, una. Is, a, es, un, una. Does not, negativo para tercera persona. Does not, no, always, siempre, listen, escucha. Does not always listen. No, siempre escucha o no escucha siempre. Will, hará. Es, es un auxiliar para futuro. En realidad, el siguiente verbo es el que hay que darle el sentido del futuro cuando está will. Por si no tiene significado, solo te indica que el siguiente verbo está en tiempo futuro. Yo pongo hará para que comprendas más o menos la idea de que eso está indicando que algo pasará en el futuro. Porque la frase está cortada. Él empieza a hablar y dice will, hará, y se queda ahí. Porque el sheriff lo corta. Set, set, dijo. Smiled, smiled, sonrió. I am, yo estoy looking for, buscando a. I am looking for, yo estoy buscando por, buscando a, o simplemente buscando. I would like, me gustaría, yo, I, me, would like, gustaría, es decir, me gustaría, to marry, casarme. I would like to marry. Yo, me gustaría casarme, yo gustaría casarme o me gustaría casar. I like, yo gustar, es decir, me gusta, yo gustar, me gusta. Ahí dice I, pero comprende, la traducción en español no tendría sentido si yo pongo yo gustar. Entonces hay que ponerle, como estoy hablando de yo, tengo que usar me gustaría, que es lo que hay que poner en español. Y eso no tiene que ponerlo en inglés. Tienes que hacer la traducción en tu mente. I like, me gusta, I like, me gusta. Creo que dije me gustaría, es me gusta, yo gustar, me gusta. Luego, is, is, also, también. Is, also, es, también. Will, futuro, ser, be, ser. Will, futuro, be, ser. Will, be, seré, será, seré. I, yo, have, tengo, I have, yo tengo. Can, puedo, say, decir, can, say, puedo decir, said, dijo, he, él, was, era, he, was, él, era. Wanted, wanted, quería, to marry, casarse. Wanted to marry, quería casarse. New, sabía, that, que. New, that, sabía, que. You, usted, are, es. You, are, usted, es. Will, futuro, talk, hablar, to, a. Will, talk to, futuro, hablar a, o hablaré con. Will, futuro, come, venir, back, para atrás, o de regreso. Will, will, come, back, futuro, venir, atrás, o volverá, volveré, regresaré. Seth, dijo, remember, remember, recuerda. Is, is, my, me, is, my, is, me. Can, puede, be, ser. Can, be, puede ser. Think, piensa, carefully, cuidadosamente. Think, carefully, piensa cuidadosamente. Talked, habló, for, por. Talked for, habló por, o habló durante. Don't, no, marry, casarse. Don't marry, no casarse. Seth, said, dijo. Is, a, es un, is, a. I am, yo estoy, afraid, temeroso. I am afraid, yo estoy temeroso, yo tengo miedo, o me temo, o le temo a. Forget, forget, olvidar. Took, took, tomó, agarró. I am sorry, lo siento. I am sorry, yo estoy sentido, lo siento. To bring, traer. To bring, I'm sorry, to bring. Siento traerte. Will, futuro, not, no, marry, casar. Will not marry, futuro no casar, no me casaré. Will be, futuro ser, o futuro estar, estará. Will, live, futuro, will es futuro, live, salir. Will, live, futuro salir, saldré de. Stay, quedar, with, con. Stay, with, quedar con, quedarme con. Will, futuro, come, venir. Will, come, futuro, venir, vendrá. Tell, tell, di, to, look, for. Buscar, to look for. Es decir, tell, to look for. Diles que busquen por, o diles que busquen. A. Be, estar very, muy angry, enojado. Be very angry. Estate muy enojado. Le está diciendo al padre, estate, o ser, estar, muy enojado. Que te muestres muy enojado. Will, futuro, think, pensar. Will, think, futuro pensar, pensaré. Know, o pensará, más bien. Know, sabe, que sabes. Are, están right, en lo correcto. Are, right, están en lo correcto. Said, said, dijo. Will, futuro, have to, tener que. Will, have to, futuro, tener que, tendrás que. Or, o, leave, o, irte. O salir, o irte. Go, ir, to, a. Go, to, ir, a, and a, a. Will, futuro, go, ir, with, con. Will, go, with, futuro, ir, con. Irá, con. Is, está, staying, quedarse. Is, staying, está, quedándose. Will, futuro, help, ayudar. Will, help, futuro, ayudar, ayudará. Is, a, es un. He, el, fights, pelea, lucha. He, fights, el, lucha, el, pelea. Say, dice. Hates, odian, him, a él. Hates, him, lo odian, a él. Had, tuvo, to, leave. Que, salir, que, dejar. Had, to, leave. Tuvo, que, salir, de, o, tuvo, que, dejar, la, abadía. Entonces, se puede traducir de dos formas. Does, not, no. De esos dos juntos es, does, not. Like, gustar. Does, not, like, no gustar, no le gusta. Takes, takes, toma, les quita. Answered, answered, contestó. Has, tiene, to, help, ayudar. Has, to, help, tiene que ayudar. Said, said, dijo. Das, live, vive. Vive, usando el auxiliar das. Ese das es para hacer énfasis. Vive, das, live, very well. Le añade énfasis. Acá, is, a, es un. Is, es, tú, también. Is, tú, es, también. It's, it's, come, more. Más, dan, que, ten, diez, men, hombres. It's more than ten men. Come más que diez hombres. Terrible. Is, a, es un. Take, take, toma o lleva. With you, contigo. Take, with, you, toma o lleva contigo. Perfecto. Ahora, vamos a ver, todos juntos, para ver cómo funciona todas estas frases, todas estas palabras, todos estos verbos. Sigamos. Bien, tenemos. The next day, el próximo día, o al día siguiente, the sheriff arrived at, llegó a, el sheriff llegó a, Lord Fitzwater's house, la casa de Fitzwater, with, con, twenty horsemen, con veinte hombres de a caballo. Lord Fitzwater's house, watch them through a, los observaba a ellos a través de una window, de una ventana. He was not, él no estaba happy, feliz. Él no estaba feliz. He, él, wants to talk about, quiere hablar acerca de, yesterday's, de ayer, fight, pelea, de la pelea de ayer, yesterday's fight. He said to his, él, le dijo a su de él, daughter, hija. He said to his daughter, le dijo a su hija. And you, y tú, nearly fought to, casi peleaste también. Casi también te pones a luchar, en otras palabras. Please, por favor, go to your, anda a tu room, a tu cuarto. I will speak to, yo futuro hablar a, o yo hablaré con him, con él. I will speak to him, yo hablaré con él. I, yo, do not want to, no quiero, to speak, hablar to the, a el sheriff. I do not want to speak to the sheriff. No quiero hablar a el sheriff, o no quiero hablar con el sheriff. Father, padre, said Marianne, dijo Marianne, but, pero, I will listen behind, yo escucharé detrás de, the door, la puerta. Marianne left the room, Marianne salió del cuarto, and, y, a minute later, un minuto después, the sheriff walked in, el sheriff caminó adentro del cuarto. My lord sheriff, mi señor sheriff, began, empezó a hablar, Lord Fitzgerald, I am sorry about, lo siento mucho acerca de, the fight yesterday, la pelea ayer. But your men, pero sus hombres, no, no, I do not want to talk about that. Yo, no querer hablar sobre eso, acerca de eso, said the, dijo el sheriff. He, él, put his hand on, puso su mano sobre, Lord Fitzgerald Walter's arm, el brazo de Lord Fitzgerald Walter, and smiled, y sonrió. I want to speak, yo quiero hablar to you, a usted, about your daughter, acerca de su hija, the lady Marianne, la dama Marianne. Ah, Marianne, said Lord Fitzgerald Walter, dijo Lord Fitzgerald Walter, unhappily, de forma no feliz. Infelizmente, infelizmente, todo junto, said Lord Fitzgerald Walter, unhappily, dijo Lord Fitzgerald Walter, infelizmente, lo dijo infelizmente. Marianne is a good girl, es una buena chica, but, pero, she does not always listen, ella, no siempre escucha, to me, a me. Perhaps, tal vez, one day, un día, a husband will, un esposo futuro, en el futuro, y ahí corta la frase. Ah, yes, said the sheriff, dijo el sheriff, and smiled, y sonrió. Well, bien, I am looking for a, estoy buscando una, wife, esposa. And, y, I would like to marry, me gustaría casarme, your daughter, con su hija, your daughter. I like a strong woman, me gusta, una mujer fuerte. En Marianne, y Marianne is also very beautiful, es también muy hermosa. I will be a, yo seré un good husband, un buen esposo. I have, yo tengo, lands, money, and important friends, tierras, dinero, y amigos importantes, todo lo que está aquí. I have lands, money, and important friends, tiene varias de estas cosas. My lord, what can I say, qué puedo yo decir, qué puedo decirle, said Marianne's father, dijo el papa de Marianne. He was now very unhappy, él estaba ahora muy infeliz. Marianne wanted to marry, quería casarse con Robin and no other man, con Robin y ningún otro hombre. Wanted to marry, quería casarse a Robin o con Robin y no otro hombre. He knew that, él sabía que, you are very kind. Bien, usted es muy bondadoso. I, yo, will talk to, hablaré a, Marianne, hablaré a o hablaré con en español para que tenga sentido, con Marianne, but, pero, mira, aquí tú ves expresiones como will talk to, hablaré a, y otras más en las que te leo con un significado en inglés y luego al traducirlo en español. Es que, si lo pones directo, como está en inglés, no tendría sentido en español. Entonces, tú, a medida que te vas volviendo experto en los dos idiomas, vas a poder hacer de forma automática la transición entre lo que dice en inglés y tú entiendes y cómo debería decirse en español. Siempre va a estar eso. Entonces, no le exijas al inglés que tiene que traducirse exactamente palabra por palabra para que equivalga al español. Así no funciona la cosa. En tu mente tienes que hacer la transición. Y los que hemos trabajado haciendo traducciones sabemos muy bien que muchas veces hay que cambiar el orden, cambiar el, añadir letras, añadir formas para que tenga sentido en español, pero reteniendo la esencia del mensaje que se está transmitiendo. Entonces, acostúmbrate a eso. I will talk to Marianne. Yo hablaré a Marianne. Si lo dices en español, no tiene sentido. Pierde algo del sentido. Tienes que hacer ahí el cambio a hablaré con Marianne. Porque en español se dice con. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que adaptarte a esa forma de ver las cosas. Luego, will I, yo, will come back, futuro venir de regreso. I will come back, yo regresaré tomorrow, mañana. Se da, dijo el sheriff. Remember, recuerda, recuerde. Prince John, el príncipe John, is my very good friend. Es mi muy buen amigo. He, él, can be your friend. Puede ser su amigo, tú, también. Think carefully. Piense cuidadosamente. That evening, aquella noche, Marianne and her father talked for a long time. Hablaron por un largo tiempo about, acerca de Robin. The sheriff and Prince John. Robin, el sheriff y el príncipe John. Marianne le pregunta. Why don't you marry the sheriff? ¿Por qué tú no te casas con el sheriff? Ojo. Why don't you? Es la forma de preguntar. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Por ejemplo. ¿Por qué no cocinas? Why don't you cook? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no bailas con Manuel? Why don't you dance with Manuel? ¿Por qué no estudias programación? Why don't you study programming? Por ejemplo. ¿Sí? Así se pregunta. Why don't you? Y el resto de la frase. Marry the sheriff. ¿Por qué tú no casarte con el sheriff? ¿Por qué no te casas con el sheriff? Said her father. Dijo su papá. He is. Él es rich and important. Rico e importante. And he. He is a friend of. Él es un amigo de Prince John. El príncipe John. I am afraid of the. Yo estoy temeroso de el prince. Del príncipe. Es decir. Tengo miedo del príncipe. Please. Por favor. Marry the. Cásate con él. O cásate a él. Sheriff. El sheriff. Fíjate. Ahí tienes otro caso de lo que hace un momento te expliqué. ¿Qué dice ahí? Marry the sheriff. Casa el sheriff. ¿Lo traduces así en español? No tiene sentido. Tienes entonces. Al hacer la traducción. ¿Cómo se dice en español usualmente? Casarse con. Ah, entonces es casarse con el sheriff. En inglés no se dice marry with. No se dice casarse con. A pesar de que tiene la palabra, no se lo usa. Y es de preferencia usar la forma más común que ellos tienen de hablar que la que nosotros pensamos que debería ser. Estás aprendiendo inglés. El inglés no te está aprendiendo a ti. Tienes que ajustarte a como ellos lo dicen, como usualmente lo dicen. Porque cuando te toque hablar con ellos, van a entender lo que están acostumbrados a escuchar. Y eres tú el que está tratando de entrar a dominar el idioma de otra cultura, de otro pueblo, de otra gente. Entonces tú vas a crecer como ser humano al entender su forma de pensar, al adaptarte a su forma de ver la realidad, de expresarla. Y se va a enriquecer con su cultura, con sus nuevos amigos, con sus nuevas experiencias y con una nueva perspectiva del mundo. Entonces, grábate eso en la mente. Eres tú el que tiene que ser flexible. Marry the sheriff. Cásate con el sheriff. Aunque ahí diga, marry the sheriff. Casarse el sheriff. O caza el sheriff. ¿Sí? Muy bien. Forget. Forget. Olvidar. ¿Ok? And forget Robin Fitzhud. Y olvidar a Robin Fitzhud. Olvídate de Robin Fitzhud. Marianne took her father's hand. Marianne tomó de su papá la mano. Es decir, tomó la mano de su padre. Y le dijo, father, I am sorry to bring you. Siento traerte so many problems. Demasiados problemas. Yo will not marry the, futuro no casar el, I will not marry the sheriff. No me casaré con el sheriff. Ojo, ahí no hay ni me ni con. No debe ir porque es inglés. Eso es en la traducción. Muy bien. Tienes que ajustar tu mente, ajustar la mente. But he, pero él, will be angry. Futuro estar enojado o estará enojado with me, conmigo. No you, no tú. Listen, escucha. Tomorrow, mañana, I will leave the house. Yo will leave. Yo, futuro dejar la casa. Yo dejaré la casa o saldré de la casa. Very early, muy temprano. And stay with my. Y quedarme con, o me quedaré con my uncle. Fíjate que, aunque está hablando de futuro, porque está con el verbo will, ¿sí? Esta parte de aquí, stay with my, will stay, futuro quedarse, me quedaré. Está afectada por el verbo will. Aunque está escrito en presente esta parte porque will está aquí, will. Entonces, will afecta a todos los verbos que siguen de aquí en adelante hasta que se corte la oración. Will leave, futuro dejar o dejaré. En will stay, futuro quedar, quedaré. Es decir, I will leave the house. Yo saldré de la casa o dejaré la casa. Very early, muy temprano. And stay with my, y me quedaré con mi tío. ¿Sí? Entonces, el will afecta todo y todo lo que viene después. Todos los verbos. El sheriff, el sheriff, will come late in the morning. Futuro venir tarde en la mañana o vendrá tarde por la mañana. Tell your men to. Dile a tus hombres to look for me. Que me busquen a mí. Look in every. Busca en cada room, en cada cuarto. Be very angry. Estate muy enojado. Ser muy enojado, está diciendo ahí. Ser o estar muy enojado. Estate muy enojado. Eso suena un poquito argentino, ¿no? Es decir, que él tenía que demostrar que estaba muy enojado, ¿no? Estar muy enojado en ese momento. Then the sheriff, entonces el sheriff, will think, futuro pensar, that you know nothing. Que tú saber nada, que tú no sabes nada. You are right. Tú estás en lo correcto. Marianne said her father, dijo su de ella, papá, dijo su papá. You will have to, tú, futuro tener, Mary, tener que casarte, o tendrás que casarte, con el sheriff, or live here, o salir de aquí, o dejar aquí, o salir de aquí. Go then, anda entonces to my brother's house. A de mi hermano casa, a la casa de mi hermano. But, pero, who will go with you? ¿Quién futuro ir contigo? ¿Quién irá contigo? Good friar, el buen friile, talk, is staying here tonight. Se está quedando esta noche. Answer Marianne, contestó Marianne. He, el futuro, él, will help me, futuro ayudarme, él me ayudará. That, ese, fag church man, ese hombre gordo de la iglesia, es un poco despectivo eso, no. That, así, said her father, dijo su de ella, el papá, dijo el papá de ella. He is a, él es un strange friar, extraño fraile, él es un fraile extraño. He fights, él pelea too well, demasiado bien, for a church man, para un hombre de iglesia, para ser un hombre de iglesia. Todo junto. He fights too well for a church man. Él pelea demasiado bien para ser un hombre de iglesia. Fíjate que, para ser un, no dice ser, to be, por ningún lado. Yo lo estoy poniendo para que captes bien el sentido. For a church man, para un hombre de iglesia. A medida que avances, a medida que avances, tú vas a poder hacer ese cambio. Lo que debes ahora enfocarte es en captarlo como es, como está en la lectura. Luego tu mente hará los ajustes. Sigamos adelante. People say that the, la gente dice que el abbot, que el abbot of St. Mary, de Santa María, hates him. Lo odia a él. The friar, el fraile, had to leave the, tuvo que dejar the abbey, la abadía. Had to leave, tuvo que salir, tuvo que dejar la abadía. Friar talk, friarly talk, does not like the, no le gusta al abbot, because the abbot takes, porque el abbot toma, o les quita, a lot of money from, un montón de dinero de, from the villagers, de los aldeanos. Because the abbot takes a lot of money from the villagers, porque el abbot toma, o les quita, un montón de dinero de los aldeanos. Answered, Marían, contestó Marían. Friar talk, says that the, dice que el, o que la, church, que la iglesia, has to help, tiene que ayudar, poor people, a la gente pobre. Has to help, poor people, tiene que ayudar a la gente pobre. Said her father, dijo su de ella el papá, dijo su papá de ella. The abbot, el abbot, does live very well. Sí que vive muy bien. Por eso te digo que ese does, no es de pregunta, no es de negativo, es para énfasis. Fíjate, the abbot does live very well. El abbot sí que vive muy bien. Énfasis. Entonces, das no es solo para pregunta o negativo. Es también para énfasis. He, él, is a, es un greedy man. Un codicioso hombre, es un hombre codicioso. Friar talk, el friile talk, is greedy too. También es codicioso. Es codicioso también. He eats, él come, more than ten men. Más que diez hombres. Ojo, ahí está comparando. No come más que, más que diez hombres. Es un comparativo. More than ten men. Mira el video de los comparativos. Te voy a dejar el enlace abajo para que lo veas en la descripción. But, pero, he is a, él es un brave man, hombre valiente. And, y, very strong. Muy fuerte. He is a brave man and very strong. Él es un hombre valiente y muy fuerte. Yes, sí. Take friile talk. Lleva o toma al friile talk with you. Contigo. Friile talk with you. Perfecto. Y ahí tenemos, pues, que terminamos esto. Ya Lady Marianne se prepara a huir con friile talk. Seguramente, bueno, dijo que iba al, al donde el tío. Vamos a ver qué pasa después. Si él, se le ocurre al sheriff también aparecerse ahí. Y, a lo mejor, Lady Marianne termina viviendo con Robin Hood en el bosque. Junto al friile y todos los demás personajes estos maravillosos de esta lectura. Muy bien. Esta lectura, si no lo has visto, lo han hecho película de Disney. Han hecho un montón de películas. Hasta Robin, hasta Kevin Costner creo que hizo Robin Hood. Es una parte importante de la cultura de habla inglesa. Eso es todo, pues, por hoy. Como ves, te di exactamente lo que te prometí. Y creo que un poquito más con las explicaciones y todas las cosas. Espero que te sea de beneficio. Recuerda, tú tienes que ajustar tu mente al aprendizaje. No que el idioma se ajuste a ti. Olvídate del español cuando estés con el inglés. Tu mente hará la transición. Pero no te olvides totalmente del español, que es la lengua más hermosa que hay. Sigue adelante. Comparte con otros para que beneficie. Sigue el canal. Dale like. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Apoya al canal a través de una pequeña donación. Por medio de los supergracias. Y de antemano, gracias por eso. Aprende inglés. Logra tu sueño. Sigue adelante. Chao.